En el parque principal de Sonson y durante cuatro días se realiza la Feria de Emprendimiento Sonson Compra Local, estrategia que busca impulsar las iniciativas de negocio del municipio. Para la unidad de emprendimiento del municipio, este tipo de ferias se tratarán de llevar a otros municipios, con el fin de dar a conocer las ideas de negocio de los sonsoneños en otras localidades. Para esta administración municipal ha sido fundamental el apoyo al tejido empresarial y entre ellos a los emprendedores locales. Esta feria ayuda a diversificar el tema económico en el municipio, hace que el parque principal se sienta lleno, se vea rodeado de personas, que lo más importante es que conozcan de estos procesos y estos proyectos tan bonitos que llevan muchos emprendedores, que tienen muchas unidades de negocio y que tenemos cosas maravillosas que mostrarle, no solo a los locales, sino también a nivel del departamento, a nivel nacional. Para eso precisamente venimos fortaleciendo otro tipo de cosas, como es la página web www.sonzones.com, como es también el tema de ya tener listo el programa de formación que vamos a tener durante esos primeros seis meses, como es también definir una cantidad de ferias a hacer por mes, tanto dentro del municipio como por fuera. Ya estamos adelantando las diferentes gestiones con diferentes administraciones vecinas y a nivel del departamento para que le den un espacio importante a los emprendedores de Sonzón. Para quienes tienen sus negocios, este tipo de actividades es fundamental, porque entre otros beneficios da a conocer la idea del negocio con un número mayor de personas. Ese emprendimiento hace aproximadamente 12 años, desde que la administración municipal empezó a sacar estos proyectos, entonces desde ahí yo ya empecé con mi emprendimiento más que todo de artesanías religiosas. Yo elaboro lo que es manillas, elaboro pesebres, porque muchos saben que yo soy fanático a los pesebres, los colecciono y también hago para vender, lo mismo que lo que es los escapularios y todas estas manillitas, denarios, para nosotros es demasiado importante. ¿Por qué? Porque nos impulsan los emprendimientos. Tenemos el jaboncito artesanal, empacadito en capacho de maíz, tenemos el bálsamo, el shampoo, tenemos un tónico facial, brillos labiales, todos estos productos para el cuidado de la piel, de los labios, del cabello y del cuero cabelludo. Es indispensable este tipo de eventos, porque se promocionan los productos, se vende, se dinamiza la economía, se promociona la compra de lo local. Hago los souvenirs, los detalles pequeños, como los llaveros marcados con son son, los lapiceros también marcados con el nombre de las personas, los portalapiceros, los pebeteros para poner en la casa, que no le ensucian el piso, que son chéveres para ambientar nuestras casas, nuestros baños, también los lugares comerciales. Entonces yo les invito a que pasen por acá, por la feria, que nos den una visitadita, a la feria local, que nos compren a los sonsoneños, sonsoneños que compren son son son, las ferias son muy importantes para que nos conozca el pueblo, las personas del campo también que salen nos compran. Los emprendedores son unos berracos realmente, en el sentido de que proyectar una idea de negocio y ejecutarla no es tarea fácil, y nosotros estamos apoyándolos y acompañándolos en ese proceso.